¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de War Robots y vamos a poner a prueba a este titán aprovechando que el día de hoy tenemos un 10% de descuento en titanes vamos a subirlo de nivel tanto sus armas como el titán sale el día de ayer lo entregaron vamos a subirlo de nivel vamos a ver cuánto platino tenemos esa cantidad de platino hay una mala noticia que creo que en el modo exterminio van a quitar el platino creo 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 no estoy seguro pero por ahí vi un pequeño rumor sale entonces ahora tenemos que administrar súper 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 bien nuestro platino sale entonces vamos aquí a subirlo esto lo puse en cámara rápida para que ustedes no se aburran tanto de estar viendo un titán subido y aquí está sale armas fulgor y tonlands van a ser las siguientes realmente armas por así decirlo de francotirador para titanes que inflingen más daño hacia titanes y es una barbaridad de daño lo que pueden causar sale el titán y newton tiene dos habilidades una que te hace flotar por los aires como tal newton utilizaba bueno no utilizaba la gravedad pero en esta parte acuñó la gravedad sale entonces nos hace flotar a cualquier cosa nos hace flotar y en ese tiempo básicamente vean aquí vean bien mi piloto ahorita les digo acerca de eso es que es una barbaridad lo que cuesta lo que cuesta esto no lo voy a no lo voy a mejorar lo voy a dejar así tal cual sale si quieren ir a ver el titán como tal en funcionamiento aquí les dejo en pantalla en el minuto en el que va a estar pero bueno sale entonces newton tiene dos habilidades chicos uno que te hace flotar por los aires y básicamente te mantienen en el aire el tiempo suficiente para que tú le puedas disparar dos veces la munición completa de las armas tonans y fulgor sale entonces es un tiempo bastante bueno para que te destruya por completo y créanme que ni siquiera los rock que es que era el titán o que es el titán más duro en este momento se salva de estas armas realmente es una barbaridad sale y la segunda habilidad es que lanza un rayo como eso es una especie de un rayito solamente un rayito lanzó un rayo pero causa demasiados demasiados daños sale es como que te lanza un rayo y se ve tan pequeño ese rayito pero realmente es un destrozo bastante bastante grande sale chicos realmente vamos a ver algunas ventajas desventajas de este titán newton que también las posee créanme que si a pesar de que son pocas si posee la desventaja y vamos a empezar por ello la pequeña desventaja de este titán newton son relativamente mapas cortos y que cuando te enfrentes a una escuadra ellos básicamente se coordinen y te ataquen al mismo tiempo realmente si viene de un robot o un titán de uno por uno va a estar perfecto te aseguro la victoria pero si en ese momento se coordinan y dicen vamos dos titanes a destruirlo o básicamente se acercan unos netter unos links y a lo mejor un titán creanme que a más de dos enemigos al mismo tiempo o incluso tres por así decirlo tal vez con dos pueda sobrevivir porque uno lo sacas volando mientras al otro le disparas y así tal vez pueda sobrevivir tal vez pero ya con más de dos enemigos tal vez las cosas se van a complicar bastante porque recordemos que tus armas tienen un tiempo de descarga de recarga perdón y también tu turno disparo no es que dure tanto no que tengas mucha carencia de disparo entonces si se acercan varios titanes a por ti estás más que destrozado si te llega un luchador y después un rock y se te acerca otro robot por ahí estás bastante destrozado sale entonces estas son las desventajas que yo le veo a este titán vale como vieron tengo dos módulos on slow damage y un titán como se llama un titán con un caníbal reactor y el otro con un antisigilo también tenemos eso eso es lo que vamos a estar usando sale bien vamos aquí a disparar perfecto vamos a ver qué tanta que tanto daño podemos hacer realmente también me estoy acostumbrando a utilizar apenas a este titán chicos sale entonces hay una no es desventaja pero si tenemos que tomarlo en cuenta estas armas necesitas de mucha mucha precisión nada como que le muevo tantito vean aquí te cambia la mira el desgraciado te cambia la mira vean aquí cómo lo bajamos lo bajamos bastante bien chicos vamos a ver vamos a ver si esto nos lo podemos llevar les digo tienes que tener la mira justamente donde está el blanco porque si mueves tantito la mira como que parte del rayo se desperdicia y como les decía esto es como si fuera una ceus básicamente es una ceus ultra mamadísima para titanes pero básicamente es una ceus sale bien ahí tenemos ese tiempo de recarga y es lo que vamos a estar haciendo entonces ventajas destrozas por completo vean aquí vamos a ver si podemos destrozar este sujeto vamos a ver qué podemos hacer vamos a sacarlo volando para mantenerlo ahí en el aire un poquito y bien nos quitaron la kill no fue suficiente nuestro rayo pero vamos a ver si ahorita podemos hacer algo más perfecto vamos de este lado vamos a esperar aquí alguien vamos a utilizar la habilidad porque estamos como que ignorando la habilidad que tenemos de sacar a los robots de su base de su escondido de su escondite y aquí lo tenemos vamos a ver vean ahí cómo sale perfecto rayo vamos vamos a ver si le podemos dar el segundo bien casi 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 buena cantidad de vida que se le sacó ese ese robot o titán ya ni sé qué era perfecto vamos a buscar a nuestro siguiente aquí está nuestro siguiente blanco bien más de media vida de chicos más de vida vida el segundo disparo y se sumó se esfumó se esfumó vaya barbaridad de disparo ven aquí viene otro creo que es un rock si aquí viene un rock vamos a darle perfecto más de media vida vean cómo él le va cómo se le baja joder vamos a ver si nos llevamos nosotros sí perfecto dios mío dios mío ese titán rock joder ese titán rock debe de estarse preguntando en este momento qué pasó y aquí yo aquí me causa un poquito de problema todo lo que está haciendo pixón y no sé chicos no sé si ustedes recuerdan les había dicho que yo no iba a subir ningún piloto legendario de titanes porque sabía que iban a venir nuevos y yo mi titán favorito es menos a pesar de que titán guau vamos a ver esperen vamos a ver aquí y hay casi casi vamos el siguiente la llana les digo el titán milos es mi favorito a pesar de que este titán este súper roto porque lo está yo quiero un piloto legendario para mí no es un fan dios mío joder joder bien eso vamos a ver a este disparen ok ese es un robot como que las armas se infligen daño a robots pero como que su daño principal es contra titanes vamos a ver vamos a ver otra víctima por acá vamos a vamos a elevar a éste de nuevo ok bueno este no perfecto a este bien le disparamos un poquitito les diga es que es que no puedo ni platicar es porque a ver esperen aquí bien uff dios joder el siguiente el siguiente estaba muerto joder 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 mierda joder que 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 brutal no no es que vean los los rostiza los rostiza por completo vamos a este no lo levantó vean no lo levantó como que a veces está un poquito bugeado no sé dios mío le saca se le saca demasiada demasiada vida este es un titán si este es un titán bien activamos nuestro apoyo orbital porque el apoyo orbital ahorita tengo casi puro módulo de daño entonces el apoyo orbital es como que mi única defensa vamos a ver si nos llevamos a este sujeto joder mierda mierda no puede ser joder esto es una barbaridad chicos es una brutalidad ok les digo entonces yo les recomendé en algún momento no subir sus sus pilotos yo sé que convenía porque ahora con el memoriam va a ser aún más imposible pero aquí yo me pregunto siento que pixonic dejó como esos días libres para subir tus pilotos con platino con oro para que dijeras ya tengo mi piloto súper fuerte súper chetado y después nos lo cambia pero no solamente se le bastoco para cambiar a memoriam sino que ahora también saca esta bestialidad y a lo que iba el punto principal a lo que voy es ese sujeto del rock imagínate que el rock que destruimos al principio sea un rock nivel 150 con módulos a full armas a full y piloto a full y que te llegue un robot nuevo y te lo destruya eso para mí es como si fuera me vendiste algo súper poderoso y ahorita lo que me costó tanto dinero sacrificio a sacrificio ahorro lo que tú quieras ahora no vale para nada ahí es un pregunto cuál es el punto entonces cuál es el punto joder y es algo que ya sé que son y que es una empresa su objetivo principal es ganar pero créanme que muchas muchas otras empresas de videojuegos lo hacen si se ganan pero también mantienen a su comunidad satisfecha eso es a lo que voy y obviamente les hacen que lo que gastaron valga la pena y siento que imagínate un luchador que haya tenido todo un rock con todo a full llegue un nuevo titán y lo destroce si se me hace una barbaridad por completo por lo menos a mí sale entonces realmente este titán está muy pero muy muy roto tanto las armas como el titán está muy poderoso esta habilidad de mantenerte con la gravedad ahí en el aire se me hace una locura total porque básicamente ahora no vamos a podernos esconder ni a pesar de que haya una estructura sale y encontré algo con lo que ustedes le pueden hacer cierto frente a la habilidad de rock de newton sale si ustedes tienen un rock y no van a lo andas pongamos el newton los manda en el aire vean vean es que cuánto daño sacamos es que es una brutalidad bien entonces ustedes están en el aire con la habilidad de newton ustedes son un rock sale si ustedes tienen aún la habilidad de salir volando ustedes pueden activarla y básicamente no los mantiene tanto en el aire no sé si me no sé si me doy a entender ustedes son un rock supongamos sale newton les aplica su habilidad los mantienen el aire y si ustedes tienen la actividad activada su habilidad del rock pueden volver a caer o sea básicamente se vuelven a quedar en el piso sale y esto lo descubierto porque varios enemigos lo han hecho al igual funciona con este meter con algún dash haces que tu robot vuelva al piso es como una forma de contrarrestar su habilidad de rock cualquier robot que tenga dash y cualquier titán que tenga esta habilidad como de volver a caer como el rock es buena habilidad es una buena manera de poder contrarrestar la habilidad de newton sale yo creo que tal vez te puedes proteger igual con un indra un grande que un rabana me hizo mucho frente hace rato me tocó una partida en donde un rabana casi casi me destroza y bueno sale entonces son como algunas cosillas que ustedes les pueden servir tal hecho cosa ustedes también no es tener con con lanzallamas realmente no es la mejor opción la subí a mk3 y tal vez no ya sé que no es la mejor opción pero realmente me encantan las lanzallamas y hace que no es la más las armas meta que te destruyen todo pero me divierto bastante con estas armas aparte el sonido que producen estas armas se me hace tan hermoso tan es como si fuera de un tanque de gas que se está saliendo y se está quemando y se escucha se escucha fenomenal me encanta mucho y sé que no es lo mejor para este robot porque hay mejores armas como los arpones pero bueno me encantan estas armas sale es a lo que voy y bueno entonces aquí la verdad está bastante pero bastante roto este titán bien y creanme que ustedes dirán la gente ya se cansó de pagarle tanto a pixonic pero créanme que no hace rato con mi clan me tocó nos tocó enfrentarnos a otro clan y realmente el todo el clan completo enemigo tenía ya este titán newton sale y yo pensaba a lo mejor solamente los creadores son los que van los creadores de contenido como yo son los que van a tener este titán por ahora ya sé que conforme vaya pasando el tiempo más gente lo va a tener pero créanme que ya hay mucha gente me he topado este titán newton muy pero muy muy seguido y créanme que las personas que lo tienen no son creadores de contenido son gente que ya pagaron por él ya compraron fichas y ya se lo sacaron y dios mío ya lo tienen a nivel máximo entonces siento que también uno como jugador yo sé que hay gente que tiene el dinero yo sé que hay gente que tiene la posibilidad y está bien cada quien decide en qué gastarse su dinero porque uno cada quien se lo gasta su mano se lo gana a su manera se lo gana como dijera mi abuelita con el sudor de su frente y está perfecto sale pero aquí siento que los que más salen dañados son los las personas free to play las que no ganan las que no gastan ni un solo peso y también está bien que no gasten porque también si tienen otras prioridades está todo perfecto sale pero siento que pixonic pues no ve no ve esa parte de pues voy a tratar de ser hacer mejor las cosas voy a tratar de ser mejor empresa etcétera porque las la gente sigue gastando y repito que está bien que gasten cada quien gana gasta su dinero como quiera pero siento que pixel y no ve esa parte sale porque nos dice para que mejora las cosas yo sigo ganando mucho dinero y está todo bien está todo perfecto pero siento que aquí los únicos los únicos perjudicados son los los free to play en este caso y es el problema vamos a ver aquí vamos a poner vamos a seguir con el titán en newton para que ustedes puedan ver lo brutal que está sale y les digo básicamente esto es un este es una zeus este es una zeus súper brutal pero es una zeus básicamente vale solamente que creo que la zeus si se necesita fijar el objetivo pero esas armas no bien bien le escriben buena cantidad de daño que se le saca es ser un rock al que le acabamos de disparar un rock bien muy dios mío perfecto bien una kill vamos a vamos a limitar a ese sujeto y dios ojo dios santo dios dios santo ya imagino ya me pusieron a volar como cuatro veces a mí ya me incluso una vez saqué mi titán newton súper nuevecito y todo y había un newton enemigo me mantuvo en el aire y me destrozó me destrozó por completo entonces también me la van a aplicar a mí dios joder titan slayer de un jalón ese creo que era un minos por el minos vamos a ver darle este sujeto de aquí bien vamos el siguiente hoy vieron ese rayito pueden regresar un segundo dos segundos y vean la potencia del rayito se ve la potencia de un rayo hacia un titán sale entonces les digo cómo se quedará o qué pensarán estas personas a las que uno le destruye su titán y no voy contra las personas tampoco me estoy diciendo que hoy tengo el el titán nuevo ni nada no realmente me quiero poner en los zapatos de los del otro que sentirá esta gente que invirtió tanto en piloto titanes este módulos armas todo 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 y que de un rayo de dos rayos te destrocen por completo bien aquí bien es que bien esto dios santo dios santo joder ay dios mío no sé ahora hay algo que me preocupa un poquito con ese tema del memoriam es que es el tema de memoriam está está brutal cuando vengan más robots y que yo quiera mostrarles a ustedes cómo funcionan y que quiera mostrarles una excelente partida si no tengo memoriam cómo voy a subir el piloto legendario porque créanme que un robot aunque sea un robot nuevo créanme que no tiene el mismo rendimiento como si tuviera un piloto a buen nivel con habilidades a buen nivel con buenas habilidades entonces va a ser difícil incluso para creadores de contenido tal vez incluso solamente lo digo por mí porque ya vieron cuánto cuesta mejorar con el memoriam demasiado entonces incluso yo cuando salga el nuevo robot que se llama ocho coche el que parece un minos chiquito como lo voy a mostrar de dónde voy a sacar memoriam para subir el bendito piloto legendario va a ser complicado va a ser complicado sale pero por ahora vamos con el titán está bien realmente es un titán bastante poderoso bastante fuertísimo y que va a destruir por completo muchos titanes realmente yo voy a tratar de conseguir otro caníbal reactor porque me gustaría colocarle imagínate dos caníbal reactor o ponerle full daño a todo porque ahorita traigo un anti sigilo ponerle otro otro módulo de daño sería una brutalidad una brutalidad y mi única defensa va a ser en la nave nodriza porque es lo único con lo que me voy a poder defender porque me da escudo me da unos segundos de sigilo y es un tiempo tal vez suficiente para yo poder esconderme o poder recargar las armas y acabarlo de destrozar pero bueno déjame tus opiniones tus comentarios acerca de este titán newton estas armas fulgor y tonans y los estaré leyendo eléctricos cuídense mucho y los quiero hasta luego bye bye dios mío esto es una brutalidad completa realmente ya me imagino el nerfeo porque es otra cosa el nerfeo brutal que le van a dar a este robot pero ya veremos una historia que siempre se va a repetir